Comadre, comadre ¿Qué pasó, compadre? Ay, ya no tomaste, mire, tan temprano, hombre Sí, pues la verdad, sí, compadre, como usted sabe Cuando uno tiene estos vicios, pues tiene que siempre complacerse Oye, esto ya le llama a uno, pues Sí, pero mire Pues la verdad, siempre ando con, usted ya sabe, con mi marido Pero bueno, no me quiso acompañar, me imagino, y yo sola mejor Pues sí, pero mire, pues usted no sabe, usted anda tomando Y no sabe lo que la gente anda diciendo antes Que pues usted va tomando y desperdiciando su vida Sí, compadre, pero igual usted sabe que Pues ya cuando uno ya tiene los vicios encarnados Pues la verdad, ya a uno le importa lo que la gente viva Porque usted sabe que ya con vicio, pues el vicio le llama la atención a uno hacerlo Pero mire, compadre, ya que anda solo y que no anda su mujer Yo le quería decir que sí me gusta Ay, comadre, cómo va a decir eso usted La verdad, quizá usted está diciendo las cosas como tomada anda Por lo que está diciendo No, compadre, yo sé bien lo que estoy diciendo Yo no estoy, pues sí, sé bien lo que estoy tomada Pero sé bien lo que estoy diciendo Y usted, pues mire, no podemos echar una aventura Y ahorita que estando solo Pues sí, pero mire, comadre, ¿qué tal? Yo tengo una aventura con usted Y me encariño, me enamoro usted Y al rato anda diciéndole a la gente O se da cuenta a mi mujer ¿Y cómo vamos a salir después? No, mi compadre, ¿cómo va a creer? Yo no voy a decir nada, pues la verdad ¿Estás segura entonces de lo que vamos a hacer? Sí, pues estoy seguro de lo que voy a hacer Pues no crea que yo le voy a decir a nadie Sí, sí, así se trata de eso Ahí, que estaban desde ayer Quizás de la tarde Ah, pues quizás tomando anda otra vez Pues la verdad no sé, fíjese Porque yo ahorita llegando Vengo que voy a almorzar, venía Pero no sé, la verdad Se anda tomando, fíjese ¿Qué? Como últimamente Ustedes lo tomando pasa Pero no sé las enseñanzas Que usted le está dando Porque solo con sus amigos Sí, pero no sé qué se está tomando Ella, es ella El rollo es de ella Yo allí no me meto Porque yo Pero ¿cómo es que un padre Que usted es el que le da Esa enseñanza? Porque usted trae el puño de amigos Ahí a tomar con ellos No, pues fíjese de que Yo a veces he venido con los amigos Pero no salgo de aquí En la casa En cambio Ella va a ajustar a usted Pero de todas maneras ¿Qué le voy a hacer? Pero yo digo que ahí La culpa la tiene usted Porque usted trae sus amigos Los bolos Ay, ella agarra confianza De eso Pues sí, pero yo Que chingados puedo hacer Yo amarrarla No puedo, hombre viera Vaya pues mire La quería para el urgente Usted Sí, pero A ella le voy a decir Cuando venga mejor Vaya pues Si crea bien Vamos, pucho Que está mal ¿Qué planos tengo? Chute Ay, como a ver Que bien pasamos ahí ¿Qué es tu ese? Sí, porque lo mire De la verdad Creo que esta vez Ay, yo la casa No, compadre Yo sola Madre Sí, pero es que tiene bastante tomada Ya me da miedo Que vaya a caer por ahí No, pero nada Preocupe, compadre Yo sola Madre Yo voy a ir por la casa Ah, pues está bueno Entonces yo me voy a ir yendo Porque debe ser Comandadito por ahí Vale, está bien Yo estoy preocupada por la comadre Yo estoy preocupada por la comadre y el compadre Ah, sí, pero mire Ya vamos a platicar Yo le quería decir Fíjate que yo venir un poco tarde Hoy más de lo normal Porque tengo bastante Que hacer Bastante trabajito Bien atrasado Sí, pero fíjate De que yo siempre De que la plática De eso De los compadres Está feo Fíjate El compadre lleva a sus amigos Allí y todo Y pues este Y son amigos de ella también Y quizás Y lo peor que ya Volos son abusivos Fíjate Y a mí me aflige Me aflige la comadre Pues porque Porque cualquier cosa Le puede pasar Sí, no, pues eso sí Y lo serio Es que como volos Bueno, no atina ni nada Y yo aquel día Le intenté dar consejo Al compadre Bravo, me salió Pero hubiera visto Que alquerado Sí, de igual Yo también intenté Platicar con ellos Pero no se puede Porque ellos Bueno, dicen que son ellos Y todas las cosas Pues ya Sí Pero la verdad Yo me siento bien preocupada Pues sí Porque acuérdense Que son los compadres Y uno no quisiera Que nada malo Les para pasar ¿Verdad? Sí Y lo serio Es que Cualquiera Aprovecha de ellos Pero bien Vámonos Te la vas a relatar En el trabajo Sí Ay, qué bueno Que ya terminé Mi trabajito Un poco cansado Voy Pero Y qué gente No, pues Mi compadre Que barbaridad Y solo Tomando Y bien Por los agondillados Que ya está ahí Qué barbaridad Yo me lo quisiera llevar Para la casa Bueno Le voy a hacer la lucha Yo a ver Y me puedo llevar Este compadre Besos Qué barbaridad Este compadre 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 Ya no la tomando Porque compadre No sea así Vámonos Compadre Me lo voy a llevar Vámonos 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 Para la casa Ay, ya está ahí Compadre Ya se me fondió Tanto Qué pesa Ay, compadre Ay, hombre Compadre Qué bueno Que me trajo Hasta la Aquí cerquita Ya Ay, yo ya no aguanto Compadre Ya estamos aquí En el entorno Compadre Lo que Ay, ya está ahí Mi compadre Ni consejo Siquiera Compadre Que no tome Ya no tome Compadre Por allá Que no tome Compadre No es así Compadre 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 Venga ¿Qué pasó, compadre? Venga 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 Tomando De vuelta Mira La verdad Sabe Como Yo le he dicho Cuando los bici Son así Uno Tiene que Buscarlo Sí Pues Mire Comadre Estoy Por aquí Llevo Pasando Pues Yo Allí Traje A su marido Bien Bolo Estaba también Sí Comadre Mira Estaba bien Un día Y me lo traje Por eso Que yo Pues Viene Aquí Y ahí Lo he dejado Tirado Y afuera La verdad Sí Está bien Bolo Pero Mire Si Quiere Pues Podemos Pasar Yo sé Que Las ganas Pero Ya me convenció Que Tanto Me Estén Sistiendo Ya me Convenció Vamos A disfrutar Un trato Zulma Zulma ¿Qué eres vos? Mira Y el Corpo El machete Está Envainado La verdad Yo no sé Dejados De tu cuerpo A mí No me estás Preguntando Por cuerpo Además Ahorita No me hables Porque Vieras Que dolor De cabeza Me cargo Ahorita De verdad Sí Por la verdad Si vos querés Porque no tengo Dinero No te preocupes Porque el dinero Está Del agua Y la luz Que vamos a pagar Vamos Con huevo Por ponerlo Después Ahí va Hasta el huevo No pues Si No De todos Modos Siempre Voy a Trabajar Después Después No te voy A ignorar Tampoco Lo que Me estás Diendo La verdad Son Unas Dos Cervezas Bien Heladitas No Vamos A tomar Una Nomás Si Si Quieres Pues Vamos Entonces Si veníamos A regresar Si les quedamos Nada más Vale Pues Pasar Comadre Comadre ¿Qué pasó Comadre? Y no Está Compadre Por ahí Entonces La verdad Compadre Se juega La buena Mañana La verdad Él Ese Buena Mañana Nos fuimos A tomarlo Dos Juntos Pero Yo me Vi Ella Se quedó En la cantina Todavía O sea Que usted Todavía Estaba borracha No Pues a mí Me pasó Un poquito El efecto Como le digo Desde la mañana Andábamos En el chupa Pero ahorita Yo me vine a hacer Mira que ahora Estoy barriendo Yo le quería La verdad Lo que hemos estado Haciendo No está Nada de bien Porque Pues si usted sabe Que esas cosas No son Y eso Compadre ¿De qué? Porque yo no me acuerdo Que ha pasado Nada No pues Entonces Si no se acuerda Pues como dije No pasó Entonces La verdad Porque así Menos problemas Para mí La verdad No Compadre Venga Que yo me llamo Para que no me acuerdo Vamos Ay No Pues madre Entonces Vamos Está bueno Ademo